Los regidores de oposición no aprobaron un acuerdo que pretendía dejar un 5% de la reserva presupuestaria de la Municipalidad de Pérez Celedón para hacer frente a los aumentos salariales en el 2023. El asunto fue planteado por la Alcaldía y tuvo el apoyo de los cinco regidores del Partido de Unidad Social Cristiana. La intención es que se dejara un 5% de reserva. Sin embargo, los regidores de oposición manifestaron que era un porcentaje muy bajo y que tenía que ser mayor. De ahí su negatividad en apoyar la propuesta. Esta reserva del 5% es una necesidad que debe presupuestarse. Sin embargo, viendo la inflación galopante que tenemos, donde la gasolina, desde que nosotros entramos acá, pasó como de 600 colones a 1.100 y resto. El kilo de carne de res pasó como de 3.000 a 6.000 y demás. Nos parece, y así lo indicamos, que la reserva del 5%, igual que ahora, no está tomando en cuenta la inflación que estamos viviendo y que se va a dar. Entonces, estimamos que la reserva presupuestaria debió ser mayor y por tanto no podemos estar de acuerdo en eso, porque luego nos van a decir, no, es que ustedes aprobaron ese porcentaje. Solicitamos en reunión que fuese mayor, pero la negativa y la respuesta fue un rotundo no. El voto negativo obedece a que la inflación en este segundo semestre se proyectaba aún, o se produjo un 7.35% y ahorita ronda un 11%, ¿verdad? Entonces, el poder adquisitivo de cada uno de los funcionarios municipales se va a poner complicado. Entonces, nosotros consideramos que un 5% es muy poco. Definitivamente había que dejar un, consideramos un poco más, pensando, si son trabajadores y son personas que también tienen necesidades, ¿verdad? Igual a nosotros. Entonces, por eso nuestro voto negativo, porque pensamos y creemos y propusimos que debía de ser mayor a un 5%. Precisamente en la sesión del 2 de agosto anterior se habló el aumento salarial de los funcionarios municipales para el siguiente semestre.